Amigos, ¿qué tal? ¿Qué creen? Chequen este video. Encontraron brujería en un cementerio de Apatzingán, Michoacán, con fotografías de José Torres, el rey de alto mando. Esto está en las redes sociales desde el día de ayer. ¡Veamos! ¿Por qué no los destruyes, Juanita? No, ¿por qué? Yo a mí no me gustaría que destruyeran mis trabajos, porque ya es un costo lo que la gente paga por hacer algún tipo de trabajo. Nosotros no sabemos la razón por la cual la persona haya mandado a hacer ese tipo de trabajo. Que ese tipo de trabajo, a simple vista, te puedo asegurar que es un trabajo de destrucción. ¿Neta? De destrucción. Ya si la persona que está ahí... No, 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 niños, no. No, 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 no. ¡Qué, güey! ¡Se han metichis, cabrón! ¡Se les está diciendo, Juanita, que no es! No toquen siquiera nada. No toquen el frasco. ¡Deja, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ira, pa! ¿Quién es? ¡No, mames, güey! ¿Qué? Aquí es donde descubren que es José Torres el que está adentro en la fotografía. ¡Güey! ¡Güey! ¡El José, güey! ¿Cuál José? ¡El Torres! ¡El Chepa! ¡La Chepa, güey! ¡Ira! ¡Ah, no manches, ira, Juanita! ¡Ira! ¡Ira, güey! ¡No la vayan a tocar, eh! ¡No la vayan a tocar! ¡Ahí déjenlo! ¡No lo toquen, no lo saquen, ahí déjenlo! ¿Está de cabeza, Juanita? Hay que respetar, sí, porque es un trabajo de destrucción. ¡Ah, no manches, Juanita! ¡Juanita, ¿por qué no lo ayudas al vato? ¡No, no, 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 no! ¡Porque yo no puedo abrir, mira! Bueno, sí, no, 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 porque luego empiezan y luego este güey es bien pinche y argüendero. ¡Guau, guau, mi gente! ¡Fuerte el contenido, ¿verdad? ¡De miedo! Bueno, siempre el mero grande, el que manda, es nuestro Padre Dios, mis queridos amigos. Así que, con Dios todo, sin Él nada. Ojalá que todo esté bien para José Torres y que este video, pues, no lo saque de juicio, no lo desconcentre, siga adelante y simplemente siempre piense en Dios porque Él es el Todopoderoso. Bueno, sin Él nada, con Él todo. Efectivamente, este contenido, pues, a la misma vez es interesante. Al menos yo lo encontré en una página que se dedica a hacer este tipo de contenido. No es de que andaban haciendo algo exclusivamente para hacer de José Torres. Es algo que ellos hacen. Miré diferentes videos de ellos que andan explorando lugares que están poseídos o buscando fantasma. Ustedes saben a qué me refiero. Y más, pues, ahorita que es el mes de octubre, eso es lo que están haciendo. Son los contenidos que pegan en el mes de octubre. Ya estamos casi a llegar a la noche de Halloween, amigos. Así que, puede que sea una estrategia de estos chavos que hayan ponido todo, pero es excelente el contenido. A lo mejor y simplemente sí se encontraron y se toparon con esta situación. Mis respetos para el contenido, la mera verdad que interesante está. Y, pues, a mí me salió y varias personas me etiquetaron. Es por eso que yo decidí, pues, hacer una reacción. Y prácticamente a compartirlo con mi propio estilo a mis seguidores. Así que pasen una excelente noche. Yo soy el Seguer Sin Prejuicio. Y José Torres, mientras estés bien con Dios, no te preocupes. Todo estará bien. Gracias. Gracias.